El político dio declaraciones sobre su supuesta separación de Ravolini y a las pocas horas ya le adjudicaron un romance. Hoy, en vivo, en exclusivo, la palabra de Karina Jelinek. Último momento, escándalo. Insultos, golpes y denuncia policial. El cherno de Susana Jiménez a las trompadas con un odontólogo por intentar seducir a Mercedes Arabeiruz. Hoy, todos los detalles en el diario de Mariana. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, arranca una nueva semana, tenemos de todo, te digo la verdad. Esto es un escándalo que ha surgido. Bueno, varios escándalos tenemos en el día de hoy, pero vamos a arrancar con todo lo que ha surgido a partir del rumor de Rodrigo Lucic, que tiene que ver con el presunto romance entre Scioli y Jelinek. ¿Es un secreto a voces esto? Sí. A ver, se puede hablar de un chimento vintage porque en algún momento, en enero del año pasado, hubo un evento en Mar del Plata donde ambos se cruzaron y donde se hablaba de una incipiente crisis con Karina Rabolini, hecho que después desmintió el propio Scioli. Ahora, da declaraciones más precisas en la precisión Scioli, que es con final abierto, hablando de una supuesta crisis porque dijo, así es la vida, es así, todo pasa. No termina diciendo, sí, me separé de Rabolini, pero tampoco lo niega. Bueno, eso tampoco significa que confirme que está con Jelinek. Ahora, ¿de dónde surge este rumor? Está Evelyn von Brock con nosotros. ¿Cómo andas? Muchas gracias. ¿Von Brock o Von Brock? Von Brock. Von Brock, Von Brock. Fon, 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 Fon. Buen comienzo de colegio también, porque yo también arranqué hoy a llevar y traer chicos. También, estamos en eso, claro, estábamos hablando del trajín, del día a día. La adaptación. ¿Qué sabe Evelyn de todo esto? Y bueno, lo que se sabe en la profesión de rumores, toda la vida de políticos famosos y empresarios. ¿Pero vos viste algo? Y yo escuché siempre cosas, escuché. La foto no la tengo. La foto no la tenés, pero ¿lo viste alguna vez juntos? No sé si con Karina hubo otros rumores. Con Karina me parece como más llamativo, porque bueno, es modelo. Claro, si llega a Scioli con Karina en algún lado, o sea, es evidente que... Claro, ¿puedes ir algo al lado del camino, al lado de la ruta? ¿Cómo se le animan a los políticos cuando pierden poderes? Porque la verdad, todo lo que se está diciendo ahora de Scioli es todo el año pasado, cuando era candidato a presidente, y entonces estaba con Karina, no estaba con Karina Rabolini, ahora hizo de todo Scioli el año pasado. Bueno, pero dentro de todas las cosas que se están diciendo tienen que ver con rumores del amor, ¿no? Se podrían estar diciendo cosas más difíciles. Como de política hay muy poquito. No, todo el tema de la situación de la provincia de Buenos Aires, también se podría estar hablando de eso, se está hablando de Karina Gelinec. A ver, a Scioli le conviene, mientras más se hable de sus amores, mejor, porque peor sería hablar de cómo encontraron la provincia de Buenos Aires totalmente destruida, que es lo que decimos recién, Agua Bonaerense simplemente salió el fin de semana, la foto parecía el Titanic cuando lo van a buscar después de 200 años bajo el agua, todo oxidado, destruido, digo, le conviene que se siga hablando de amor y no de política. Tenemos un trailer, como fue una película esto, ¿eh? Un trailer, una ventita de lo que va a ser el informe después que tiene que ver con este romance. Hay gente que los vio juntos, hay gente que los vio entrar a lugares juntos, y tenemos en exclusiva la palabra de Karina Gelinec. No habló en ningún medio, habló con nosotros, la encontró Pampito, y tuvieron una charla sobre este tema y responde a todos los rumores. Primero, una ventita de lo que viene después, Ale. Comenzó a circular una noticia que era comentada en todas las redacciones desde hace tiempo. ¿Daniel Scioli, de novio, con Karina Gelinec? Scioli, fiel a su estilo ambiguo, ya se muestra como un soltero. Y a Karina Gelinec no se le conoce novio. Y un amor no confirmado, pero desmentido, pero que despierta un montón de comentarios, ¿no? Este instrumento o información al mediodía empezó a recorrer los portales, daban a la señora Gelinec como posible novia o afer de Daniel Scioli. Estamos hablando de los rumores que surgieron este fin de semana entre el ex gobernador y también candidato a presidente, Daniel Scioli, y esta otra Karina Gelinec, que es la tercera involucrada en esta historia. Ella lo desmintió. Y un amor no confirmado, pero desmentido, pero que despierta un montón de comentarios, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este tema en un ratito, un poquito más en detalle, de los rumores que han surgido, de dónde han surgido. ¿Lo tiró Rodrigo Luzich? Pero lo cierto es que se venía rumoreando desde hace tiempo, y bueno, fue él quien tiró la pie. Ella está mal, Mariana. ¿Ella está mal? Y está ahí. La verdad que que se sepa esto, la desestabilizó un poco. No se lo esperaba. A mí me contaron una cosa. Que habría habido un encuentro entre ambos. Si fue un touch and go, o hablaron de linterna del PJ, ¿vos decís? Que cada uno en su casa piensa en qué quiere. Bueno, eso es lo que yo decía, que hay gente que los vio entrando por separado, no, por supuesto, y se sacaron deducciones. ¿A ese famoso hotel donde pasa siempre todo? No, no, no. ¿El de acá cerca? Alfa, el de acá cerca. Igual yo creo que el gran dato es que Daniel Scioli y Karina Ravolini no están más juntos. Ese es el gran dato y que cada uno a partir de ahora es libre. Pero pará, pará, si la nueva novia es Gelinek, es un datazo. Sí, bueno, yo me mato, yo me mato. Es un datazo. 20 años más joven, bombón y demás. Características de noviazgo, porque uno puede entender la belleza de Karina Ravolini, que es incuestionable. Ahora, supongo que en algún momento uno, cuando está en pareja con otra persona, tiene que hablar de algo. Y yo sobreentiendo en esta relación que tienen intereses distintos. Tal vez Daniel Scioli, intereses más políticos, y Karina, intereses más relacionados con la moda. Bueno, pero viste que hay intereses universales, claro. Cuando solo te concentrás en los intereses universales, en América Latina y sus alrededores. Exactamente. Hoy hablé con un amigo de Scioli y me dijo, ¿Quién? Esta relación no le conviene a ninguno de los dos. Además, a él le gustan sub-25 y a ella también le gustan los jóvenes. ¿Quién tiene 25? Claro, de hecho, es verdad. ¿Le gustan sub-25? Ah, más chicas, más chicas. Claro, pero habría habido un intercambio de favores. Bueno. Pregunté qué favores y acá me dejaron, porque no me lo quisieron decir. Bueno, es raro que decía Lucas que ya no está bien con el tema, o por lo menos no aparenta estarlo. No, o sea, como que esto le afectó. Habló de su situación económica, de cómo se tuvo que ajustar, de que no le gusta que se esté hablando solamente de sus romances. No voy a decir todo lo que dijo, para eso estará nota para que la escuchen, pero más o menos les cuento que también hizo referencia a sus trabajos. A cómo nadie habla de sus trabajos y sí se habla solo de sus romances. Lo cierto es que me gustaría contar cuáles son los trabajos. Sí, te voy a contar el último trabajo y me lo dio en primicia. Su mejor amiga, Paz Cornú, que fue a quien recurrí para preguntarle cómo estaba Karina. Pero no se han peleado en un momento. No, no, ahora están muy bien y tienen proyectos juntas. Van a sacar un perfume nuevo, en realidad ya está en la fragancia armada. Juntas. Es un proyecto que tenían... Cornú de Gelinek. Lindo, lindo título. Au de Cornú. Estaban armando este proyecto hace un par de años y se dio ahora. Qué casualidad, ¿no? Que se da ahora. Ahora, el perfume tiene un nombre referido a las flores, en inglés, flowers. No me acuerdo qué... Ah, qué original. Sí, muy original. Y tenemos en exclusiva nosotros el back de la producción que hicieron para lanzar este perfume. Ah, ya tienen fotos todos. Sí, pero todavía no está puesta la fecha de lanzamiento. Digo, esto es fresquito, fresquito. Estuvo hecho de hace más o menos un par de semanas. Pero es correcto que decís que estuvieron peleadas porque Karina Jelinek en un momento dijo que ella se colgaba de la fragancia. De la fragancia. Yo me acuerdo que tuvo Paz Cornú acá en el programa y habló que estaban peleadas. Bueno, me preguntaba con respeto a Jelinek, pero digo, como un impacto de mercado o de imagen pública. ¿La imagen de Jelinek se acerca más a la de Vicky Cipollitaquis con Otavis o a la de Macedo con Urtubey? No, es mediática, sin duda. Sí, más mediática. Yo coincido con lo que decía Mercedes de que no le sirve a ninguno de los dos la relación. ¿Viste? Como decíamos el viernes pasado, Urtubey y Macedo es una relación que a los dos le puede venir muy bien. Bueno, pero es una relación que es obvio que va en serio la de Urtubey y Macedo. Esta no le sirve a ninguno de los dos. Por ejemplo, a Karina no le sirve porque ya a Daniel no está en boca de todos. Jeline es un político en baja. Y aparte... Está en el peor momento político de su vida. ¿Y Farina? ¿Pero podría ser que esté enamorada? Diego, pero... Por eso, más allá del amor o no, cosa que no sabemos si existe, digamos, analizándolo fríamente, no le conviene. Diego, pero ¿de dónde viene? Tiene razón Mercedes. ¿De dónde viene Karina Jelinek? Viene de Farina, un tipo que es tan gallolado, que supuestamente lavó plata y llevó bolsos. Digo, tampoco viene, qué sé yo, de salir con Obama. Por eso, un hombre que acaba de perder no es lo mejor. Ella dice que ha cambiado sus costumbres, que ahora, por ejemplo, no cambia los pasajes para no pagar punitorio. No, es verdad eso lo que decís, Mariana. Es que antes no se fijaba. Es rarísimo. Eso es así. Estaba casada, tenía otra vida. Bueno, ahora... No, ella se achicó, perdón Marcia, achicó lo que dice Mariana. Es verdad, antes cuando tenía que ir a hacer un trabajo a Miami, le daba a la empresa que la mandaba a Miami, le daba el pasaje. ¿Cuál es el trabajo que hace en Miami? En Miami, ella hace mucha campaña, hay una marca de zapatos que la tiene contratada, vamos a decir una marca de zapatos medio pelo. No quiero decir... No, pero pisa a Miami, pisa a Miami. Quiero decir, para lo que es Miami medio pelo, digo, no son los más caros zapatos que pueden encontrarse en el mercado. Bueno, pero no es una de las grandes marcas, está bien, usan modelos internacionales, claro. Lo que ella, lo que me cuenta a mi paz es que, por ejemplo, antes te daban esos pasajes, la empresa te lleva a los pasajes y vos, en el medio, le hacías una reforma, cambiabas el destino, pagabas la penalidad de 50, 100 dólares, depende, con la fecha de antelación que lo hagas. Y ella, a veces más. Y se quedaba más días o menos días o arreglaba, ahora ya no, ahora agarra el almanaque y dice, me voy el 12, vuelvo el 17, a ver... Bueno, tuvo un nivel de vida sobrecalificado, digamos, ella no tenía dinero para pagar un piso de 250 metros cuadrados. Bueno, otro tema, chicó su departamento, vive en un departamento más chico, con este tema del tarifazo de la luz, parece que se está cuidando con el aire acondicionado, también, Carina, como todos. A ver, pero hay un amor de Carina, porque parece que estamos hablando, dejame que cuente esto en el medio. O sea, está viviendo como vivimos todos. Exactamente. No tanto, porque se va a pasar su cumpleaños ahora a Estados Unidos, le está organizando la fiesta Verónica Estefanini, la corresponsal del Diario Crónica. A ver, a la uno, va a festejar su cumpleaños allá. Sí, se va a festejar el cumpleaños allá, la fiesta la está organizando Verónica Estefanini, va a ser la fiesta en el Baile Esgril. Y, pero todos los años hace lo mismo, Mercedes, año pasado también. Y me contaron que estaría, viendo, por eso, esto decía Oli, en paralelo, estaría desesperada por encontrarse con Beckham. Aunque sea un café... Todas estarían desesperadas. No, porque parece que Beckham la vio... ¿David Beckham? Sí. Bueno, Beckham tuvo otra crisis. Bueno, está en crisis con la mujer y se ve que le... Hombre, 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 casado. Hombre, hombre, casado. No, 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 está en crisis total con la mujer y además le gustan las morochas, está claro que le gustan las morochas. Pero te hace jugar en otra liga, Beckham. Sí, te hace jugar en otra liga, Beckham. Por supuesto, eso le convendría muchísimo. Pero hablando de rumores de Karina, hubo siempre muchísimos rumores, lo sabemos, lo sabemos todos. Y de Sioni también, lo que pasa con Sioni nos decía. Porque cada viaje que hizo a Estados Unidos, siempre, mayormente, los rumores eran que fue invitada. Y también hubo un empresario muy conocido que quedó absolutamente enamorado de ella hace 10 años y hacían viajes en yate, viajes en yate, por el Mediterráneo. ¡Wow! ¿Chocolatero? Y le alquilaba una casa en Punta del Este también. También, entre otras cosas. ¿Vos lo sabés, no? ¿De quién está hablando? Sí, creo que sí. Humores y empresario muy... Lo que más llevo a Karina es que siempre se roce que ella, digamos, el dinero que tiene o que gasta o con quién sale, es por algún interés en particular. Eso es lo que más la afecta. Entre medio, hablé con Farinia, se sorprendió, no lo sabía. En la cárcel, con Farinia en la cárcel. Le dije, mirá, quería saber, vos que la conocés tanto, me sorprende lo que me decís. No me la imagino a Karina saliendo con Daniel Scioli. Si es así, que sea feliz, me dijo. Yo ya no tengo más nada que ver con ella. Yo tengo la información de que ayer, cuando Karina se entera, o sea, de este rumor, que sale a la luz y todo, se pone muy mal. Y lo primero que hace es llamar a su abogado a ver qué acciones legales podía iniciar a partir de esto. El doctor Froment. El doctor Froment, exacto. Que, bueno, está buscando a ver qué es lo que se puede encontrar, ¿no es cierto? Porque teóricamente es un rumor de una relación... No es tan grave. Hay como claro. Que sea una mujer codiciada, más allá de como modelo. Ella también para su carrera en una pata muy mediática. Que sea una mujer codiciada por un candidato que, como dijo Diego, perdió, pero perdió por el 1% de los votos. O sea, tampoco es el candidato de, qué sé yo, del Partido Socialista local de alguna comuna. Me parece que la deja bien parada. Es una buena fama para ella. Ella lo que dice, lo que dijo apenas... Ella no lo considera. Ella lo que dijo apenas enteró, es que es víctima de una jugada política. Ah, porque la quieren usar para la interna del PJ. Eso es lo que yo digo. Lo que pasa es que, a ver, yo coincido con Diego. A Scioli le viene bárbaro que se hable de él desde Karina Gelinek y no desde la provincia que le dejó María Eugenia Vidal. Y desde que la interna del PJ nadie lo está teniendo muy en cuenta tampoco, pobre Scioli. O sea que esto confirmaría la teoría de Gelinek. La están usando. Yo igual, ya el año pasado se escuchaba ese rumor. No es de... No, ahora lo van sacando en cuenta. Que Scioli separado de Karina se ve con gente. Van saliendo en cuenta gotas. Estos que ya estaban antes van de a uno. Es así. Daniel Scioli tiene un nuevo amor. Sería Karina Gelinek el nuevo amor de Daniel Scioli. La verdad es que la cantidad de rumores que han surgido en los últimos días de políticos con famosas han sido muchísimos. ¿No es cierto? Hay realmente un boom. Sí, el boom, el auge. Y la mediática o la famosa, porque bueno, en algunos casos son famosas y en otros casos califican más como mediáticas porque su trabajo siempre sale a la luz con escándalo de por medio, ¿no es cierto? Así que tenemos este informe y después lo seguimos discutiendo. Dale. Este año la farandulización de la política tomó nuevo impulso y abrió una segunda tanda de romances aún más explosivos que los conocidos en los últimos 12 meses. Ayer comenzó a circular una noticia que era comentada en todas las redacciones desde hace tiempo. El ex gobernador de Buenos Aires, ya lejos de Karina Gelinek, habría caído bajo los encantos de la Gelinek. Todos sabemos que la bella modelo no tuvo suerte con alguien relacionado con el mundo de la política. Estuvo casada con Leo Fariña, implicado en varias denuncias que salpican al poder kirchnerista. Por su parte, Scioli ya dejó entrever que con Karina Gelinek está distanciado. Daniel, en las revistas del Corazón hablan de una separación con Karina Rabolini. ¿Están separados? Son cuestiones muy familiares, personales, que muchas veces se dicen cosas. Hay algo que siempre ha caracterizado 30 años de un vínculo que más allá que en su momento hasta estuvimos divorciados jamás fue en términos de peleas. Y todas esas cosas que han querido, se han querido evitar de una manera u otra porque hay una relación que está más allá de cualquier situación, de cualquier coyuntura donde siempre nos hemos apoyado incondicionalmente en cada una de las etapas que nada ha sido fácil. Es eso. Scioli, fiel a su estilo ambiguo, ya se muestra como un soltero. Y a Karina Gelinek no se le conoce novio. ¿Por qué estaría mal que estén de novios? La modelo desmintió rápidamente el rumor, aunque aún quedan dudas. La señora Karina Olga Gelinek, como es su verdadero nombre, dice... Buenas noches. Qué educada. No salgo con Scioli. Ni saldría con él porque no es mi tipo de hombre. Y no me interesa verme involucrada en política. Beso. Nunca voy al faena, jamás. Pero no es el único romance. El año empezó con el legislador kirchnerista José Otavis y Vicky Zipolitakis cruzándose mensajes de amor por Twitter. Se juraron amor eterno y todavía siguen juntos. Hace horas, la historia de amor del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y la actriz Isabel Macedo tuvo un nuevo capítulo. La ex protagonista de Guapas compartió por las redes sociales una foto que no necesita explicación. Romances que nacieron en el verano y nadie sabe si durarán. Hagan sus apuestas. Bueno, dicen que lo de Macedo viene muy en serio, ¿no? Ya circuló fotos de ellos juntos. Ella publicó una foto de la mano. De la mano, como dicen. Y confirmo, el fin de semana hablé con un encuestador. ¿Cómo? Urtubey estuvo en Mendoza el fin de semana en la fiesta de la vendimia. Bueno, reunió a un montón de políticos y gente y Urtubey quería hablar del peronismo y todo el mundo le preguntaba sobre Isabel Macedo y reconoció que está profundamente enamorado y hasta en un momento, un poco en broma, dijo, soy isabelista. Eso habla de la profundidad de nuestros políticos que le preguntan por sus romances personales. El viernes por la tarde me contaba, después del programa, un encuestador, el nivel de conocimiento de Urtubey a nivel nacional es bajo. Todavía a pesar de que es un gobernador que fue reelegido, que hoy está en la agenda, en los diarios, siempre en las páginas de política, está cortando, digamos, la política de este tiempo. Que se viene, pero todavía a nivel nacional, como decís, a ver, a nivel de conocimiento, ven tu cara y saben tu nombre y saben a qué te dedicas, todavía era bajo. Por lo tanto, cada día que hablemos de esta pareja, para Urtubey es todo a favor. Esto sin desconfiar de la historia de amor en la que queremos confiar. Igual de todos modos, esa historia es una historia linda. Es un gobernador que está solo, puede estar de novio, busca a una primera dama. Es una historia de princesa con un príncipe. Puede decir que tuvo un buen arranco. En el caso de Daniel Scioli, a mí me choca, me choca porque hubo una campaña, hubo un beso delante de 40 millones de argentinos, que yo me lo creí. Y eso es lo que a mí me... ¿Cuál beso? En la campaña, estuvieron los dos candidatos, las dos... Pero no se dieron el beso, el beso, el acompañamiento, el beso, la mejilla... Se quedó mirando el beso de Juliana y de Juliana. Bueno, ese fue el gran beso. El otro era un saludo de un matrimonio de 20 años. Sí había, obviamente, comunicaban que estaban juntos, unidos y luchando en sociedad en todos los aspectos, ¿no? En la campaña. Ella contaba la pastafrola, la milanesa, la cocina, los chicos, la familia, todo, ¿viste? No, y todo el dolor de no haber podido ser madre, el tema de la Fertiti. Contaba toda esa historia como la de una pareja. En su defensa de la ley, ¿no? Y todo eso. Ahora, entre los partes diarios que da Vidal de la provincia prendida a fuego y la vida privada, que aparentemente no es lo que nos contaba, o zafamos de una muy grande o gobernar es otra cosa. No, y vamos a tener otro escándalo en la Quinta de Olivos en cualquier momento, si era presidente. Porque ¿cuánto podían durar en la Quinta de Olivos? Si ya ella venía con otro supuesto novio, ¿cuánto podían durar? A mí me parece que hay, como en toda pareja, además de 10 años, me parece que hay un vínculo que va mutando y va cambiando. Ah, después de los 10 años es el tema. Después de los 10 años. Después de los 10 años se complican. No es así. ¿Cómo? Hay matrimonios de 30 años que están fantásticos. Traelos, ¿quién? Pero digo, ese apasionamiento que uno veía en Macri y en Juliana Aguada es distinto cuando tenés una pareja de 30 años, donde hay otras cosas, otros códigos, que son el mismo amor reformulado de otra manera, más allá de la crisis que podrían haber tenido y que tal vez camuflaron un poco en función de la campaña. Claro, pero lo que fue el Iguoso... Y aparte si hubiera ganado, el clima era otro, ¿no? Por ahí también hubiera sido el... Te da para seguir con más fuerza. A mí lo que me contaron es que... La pareja llegó a un punto donde solamente lo arreglaba una presidencia. Podría haber ayudado. De ahí para abajo no funcionaba. 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 Estamos como el desastre hace muchísimo tiempo. Nos venimos bancando como nos venimos bancando porque teníamos este proyecto. Y ahora el proyecto se fue al diablo. Bueno, a mí me contaron que a la semana y media que Scioli pierde, ella se va de la casa de la ñata. Eso lo desmienten. Después se los vio en Europa, en Italia, en Francia donde se los encontró Marcelo Polino y en Italia donde habrían ido a hacer algún tipo de separación de bienes. Yo creo que ellos siempre van a tener una buena relación, siempre van a tener una buena amistad porque los une algo fuerte que es el tiempo que han estado juntos como pareja o como socios. No importa, después analizaremos si ha sido un engaño para la sociedad y demás en campaña. Pero lo cierto es que hay cariño entre ellos. Eso yo no creo que se odien ni que haya sido todo una farsa. Y ya pasó, Mariana, que se separaron y que volvieron a estar juntos. Es una pareja que ya ha transitado varias crisis, separaciones, fueron, vinieron. Son esas parejas que son familia. Como que bueno, mirán, vendrán. Hay mesetas y hay crisis. Ahora, si uno va atrás en la historia de los presidentes argentinos desde Alfonsín para acá, uno se da cuenta que tal vez el poder no es el mejor condimento para el amor, para el amor tradicional o convencional. Alfonsín saliendo con su secretaria y dejando a Lorenza por otro lado. Luego tenemos a Mene mechando a Zulema Lloma de la Quinta Olivos y relacionándose con el 90% de las mujeres del Jet Set que decían que en Brochetaba semanalmente. A mí me contaron algo. Es difícil. A mí me contaron que en los pocos días de perder Scioli, Karina Rabolini habría viajado a Chile. Oh, casualidad, el señor Römer estaba en Chile en viaje de negocio. ¿Esa relación no es? ¿Alejandro Römer o el otro Römer? No, no, Pablo, Pablo. Pablo el empresario. Pero Pablo es casado también. Es una situación complicada. Claro, pero bueno, ahí está el tema que siempre aparecían en las fotos. Karina Rabolini y Katerin, la mujer de Pablo Römer. Y que ella no estaría dispuesta a entregárselo. Y luego, ¿cómo vas a entregar a tu marido? Pero ¿cómo lo va a entregar al marido? Pero defiendo, Coruña, si bien. Nadie está dispuesta a entregar al marido. Evelyn tiene más información. ¿Por qué voy a arrancar los ojos? Evelyn tiene su carácter y enfrentó la situación en su momento. Y aparte, defendió mucho a su familia, ¿no? No sé en qué situación están ahora. Pero no todas las mujeres aceptan ir a pelear por un... Hay mujeres que saben que hay una historia. Pero no se lleva el pelo con un moño. Igual Katerin es una mujer sumamente preparada. Habla cinco idiomas y es muy... Y es hermosa. Hermosa mujer. Viajadísima, como se dice. Pero vieron que a veces... Tiene también mercado para ella y puede tranquilamente empezar una nueva vida. Pero cuando el amor se termina, se termina. Por más que uno tenga un currículum vitae de siete páginas y tenga el mejor... Digo, si... Perdón por el término, pero si la engañaron a Pampita, iba a decir otra palabra. Si la engañaron a Pampita, de ahí es más. Y si lo engañaron a Brad Pitt, como en su momento dicen que lo engañaron. Digo, no tiene que ver con cualidades. Tiene que ver con tiempos. Tiempos para quererse y tiempos para tomar distancia. Evelyn, ¿vos supiste de algún encuentro entre Karina Ravolini y Katerin? La mujer de Rueda. Se han visto, se han visto en un par de galas, en un par de eventos. ¿De galas? ¿Pero que llegaron juntas en los últimos años? Y se encontraron. ¿Qué pasó? Cada uno con su matrimonio. Hubo en algún momento una charlita así un poco ríspida, pero bueno. ¿Entre Karina y Katerin? ¿Entre Karina y Katerin? Aparentemente. Ah, yo no la viví. No, yo pensé que hablábamos... Perdón, perdón, porque se me mezclan las Karinas. ¿De qué Karina estamos hablando? Rabolini. Rabolini y Katerin. Bueno, pero eso ya lo hablamos. Ahora el tema es, ya sabemos que están separados. No, porque parece que hubo gritos. Yo me refiero a Gelinek, digamos, si hubo un encuentro que alguien haya visto, porque como era un secreto a voces, como se decía, che, parece que Gelinek... Bueno, a ver, alguien los vio saludar. Para mí forma parte del imaginario del año pasado cuando se decía, salen en todos lados juntos pero están separados y cada uno tiene sus historias. Es lo que se decía, Mariana. Recién ahora son algunos los que se animan a sostenerlo y a mí me trae más preguntas en torno a la política en el sentido de cómo a veces la cercanía con el poder te blinda de humanidad en algún punto. Yo se lo dije a Magri cuando vino acá, si no le tenía miedo que el acceso al poder directo no lo distanciara, si no era algo común de la política. Porque cuando te enterás de las historias de la política, de las historias privadas de la política, te juro que House of Cards se queda corto, House of Cards se queda corto. Es terrible la capacidad de negación que tienen los políticos para sostener sus vidas privadas desde contactos personales que ya no son genuinos, que ya persiguen, digamos, como otros objetivos que no sabe bien cuáles son. A mí me llamó la atención el año pasado los desmejorados que estaba Carina. Carina Rabolini que es divina, es re linda, es re buena persona, pero la vi muy desmejorada Y la campaña también canta. Muy flaca, decís, por ejemplo. Muy flaca y con mucho voto, no sé qué tiene en la cara. No, por eso no sería desmejorada, sería que se quiso mejorar y... Yo, pero muy desmejorada y me llamó la atención porque ella es placa. No, pero a veces que hacía dos provincias en un día, es complicado. Exacto, esa campaña. A ver, Carina, o sea, es una mujer hermosa, Carina. Es divina, Carina, ella es re buena persona. Yo creo que hay una buena forma de averiguar si este romance es cierto y es cuando se empiecen a averiguar los destinos y los horarios de las aeronaves de la gobernación. Porque mucha gente dentro del ex gobierno de Scioli está diciendo que Scioli usaba los aviones y los helicópteros que cuando se necesitaban para cosas de la provincia no estaban porque los usaba, digamos, para él mismo, para hacer este tipo de visitas. Hay mucha gente que está diciendo que cuando María Eugenia Vidal investigue los horarios y los vuelos y todo, ahí pueden llegar a saltar muchas cosas. Yo pensé que me ibas a decir cuando investiguen las entradas y salidas de los hoteles. Yo también. No, de los aviones y los helicópteros. Pero es terrible. Sí. Una bomba atónica. Porque aparte, primero que se estaría usando un transporte que es de la provincia. Que lo estamos pagando todos. Por eso es un delito. Es algo que tiene que averiguar la nueva gobernadora, María Eugenia Vidal, y bueno, ahí es una manera fácil de... Algo que tenga otras prioridades. No, pero ahí es una cuestión. Un fiscal de oficio puede citar a declarar como testigo a los pilotos. Chicas, pero sería con otras personas porque... Para que cuente la verdad porque estaríamos pagando estos romances aéreos con nuestros impuestos. Karina Gelinek vuela poco de cabotaje. Le gusta más ir al extranjero. Así que no entiendo con el avión de la provincia donde iba, no sé que fuera para Miami. De todos modos, a mí también lo que me sorprende es el silencio de los que están actuando en esta historia. Me sorprende. No, pará, pará que Karina no. Karina habló con nosotros. Nosotros tenemos en exclusiva la palabra de Karina Gelinek. En un rato la vamos a ver. Y también tenemos la palabra de su mejor amiga, de Paz Cornú. Que vendría a ser la vocera de Karina Gelinek en este momento. Así que antes de mostrar la nota que tenemos con Karina Gelinek, la tengo a Paz Cornú en línea. Hola Paz, ¿estás ahí? Hola. Y se fue. Demasiada Paz. Mucha Paz. Bueno, Mariana, lo que pasa, hablando un poco con... Quizás se cortó la comunicación. Hablando con Paz hoy. ¿Está ahí? ¿Hola? Me dicen que está en línea, pero no se escucha. Con Paz Cornú se conocen desde hace más de 15 años. Digo, son compañeras de muchas andanzas. De ruta. De mucho viejo. Y Telman Luis, Telman Luis. De mucho viejo. Hasta en un momento Paz le prestó el departamento donde ya no tenían dónde vivir. Se parecen, ya están igual. Bueno, si hay una mimetización en su momento. Karina, como decía Evelyn, se alejó de Paz porque decía que la imitaban todo. Como que quería seguir su carrera. Pero hace un año... Perdón, hace poco fue mamá Paz Cornú y un poco ahí también cambió la historia. No, pero más que Paz Cornú no necesita colgarse de Karina Gelinek. Bueno, pero eso que haya sido mamá no la cambia nada. No, pero sí, le cambia el estilo porque si la quiere imitar, ahora tendría que Gelinek pasar a tener pareja en fin. No, pero nos referimos a que habla parecido, a que es parecida. Ah, no, no. Lo que Paz comentaba hoy cuando la llamaba a la mañana era que Karina lo que le duele, lo que le duele es que siempre traten de vincular sus romances, que puede ser con casualidad, que sea siempre con hombres poderosos, a que es una mantenida. Y ella trabaja mucho, trabaja mucho, tiene muchas capas. Yo no dudo que se trabaje mucho. No, no, yo hablo en general de lo que Karina siente que cada vez que hay un rumor de romance se la vincula con hombres poderosos. Igual puede hacer las cosas. Pero Lucas, todos trabajamos un montón y eso no te habilita a todos los viajes. Vamos a ver, justamente, seguimos los pasos de Karina Gelinek. Los viajes hizo en los últimos cinco años a Estados Unidos. Te puedo decir, ya contado en la revista... Bueno, pero si tienes una marca que la contrató. Está bien, pero ¿cuántos viajes te puede contratar por año? No sé, yo no entiendo. ¿Cuánto te puede pagar para ese estándar de vida? Tienen muchas millas. Y por otro lado, también cuando hubo un incidente con la policía en una zona de Barrio Parque, donde había una fiesta, aparentemente, con música electrónica, sale Karina disfrazada de mujer policía con un palo de plástico, vamos a aclarar, a pegarle a un chico de seguridad privada. Y en ese momento, en esa casa, el 90% de las personas que estaba dentro era millonaria. Entonces, también Karina tiene, digamos, un eje de búsqueda dentro de la gente con buen pasar. Claro. Bueno, igual eso no quita que ella trabaje mucho y sienta que trabaja mucho y que se esfuerza por estar mejor económicamente cada día. Está Pascornú en línea, su mejor amiga y socia. ¿Cómo estás, Pascornú? Hola, María. ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos todo bien? Sí, todo bárbaro, acá estamos. Bueno, me alegro, te felicito por tu maternidad, que tenés tu bebito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Ve meses? No, años. Cumple ahora un año. Un año ya. Una semana. Mirá vos. Suena igual a Karina, ¿eh? Parece que estás hablando con Karina. Decís que sos Karina. Ya vamos diciendo, Pascornú, lo parecía que... Te he visto por el edificio porque tu hermana vive acá. Sí, lo sé, lo sé, que mi hermana vive ahí, que también fue mamá hace poco. Sí, le mandamos un beso que seguro está mirando. Sí. Pascornú, vos sos muy amiga de Karina y decíamos que hablás parecido, que tenés este... Estamos mimetizadas, ¿sabes? Eso, sí, sí. No, la verdad que me llevo muy bien y por ahí te juro que me afecta un poco lo que le pasa porque la conozco bastante y sé que es una persona, así como se la ves, ven fatal, pero es súper sensible y no sé si a lo mejor hay muchas mujeres en ese medio que por ahí esas cosas lo toman mejor, pero a ella le afecta. Entonces es como que digo, Karina, mira, si querés yo te ayudo, no sé, hablo porque me estaban preguntando y le pregunté si quería que, digamos, que hablara con ustedes para ver, contar un poco la situación y me dijo que sí porque, viste, le afecta en todo esto. No es que le da lo mismo. No le da lo mismo, pero ¿qué es lo que le afecta? ¿Que la hayan vinculado con un romance con Scioli en particular o le afecta que hablen de su vida privada? Y eso es poco de todo. Yo creo que, dentro de todo, después del golpe fuerte que pasó, que, viste, fue re duro todo lo que ella vivió. La verdad que cualquier cosa que te inventes quedás como media como, viste, cuando te quemás con leche. Y la verdad que ella un poco quedó tocada por todo eso, porque la pasó mal, tuvo mucho tiempo dentro de su casa. Y la verdad que yo ahora la veo restable, trabajando un montón. O sea, la semana... Contame de sus trabajos, Paco, porque ella dice, quiero que hablen de mi trabajo, no de mis romances. ¿En qué estás centrada en este momento, Karina? Claro, mira, la semana pasada, justo hace un tiempo que venimos con un proyecto de hacer una... ¿Qué es lo que nos llevamos con los perfumes y las cosas, viste, los olores ricos y todo eso? Y estábamos con la idea de hacer un perfume y lo veníamos trabajando y justo la semana pasada, hace re poco, hicimos las fotos todo el día, todo el día. ¿Quién es la imagen del perfume? Hicimos las dos. Ah, las dos. Claro. Sí, hacemos una foto juntas, después ella hizo otra. Porque ustedes siempre coquetearon con esa cosa de somos amigas y algo más, ¿no? O sea, como... No, lo que pasa es que me llevo, nos llevamos muy, pero muy bien. Viste, cuando es como una hermana que te lleva súper... Pero alguna vez se llevaron mal también, yo me acuerdo que se habían peleado. Sí, bueno, cuando estás mucho tiempo juntas también te pasa. Cuando estás mucho tiempo con alguien te pasa, que tenés discusiones, pero coincidimos mucho. ¿Viste cuando tenés gustos parecidos? ¿Y en hombres también han tenido gustos parecidos? No, ahí no. Ahí no. No, en... Qué bueno que se han sabido de repartir. Si la puedo ayudar, mirá, tengo a alguien para presentarte y así siempre estoy pensando de... ¿Y vos le has presentado en el último tiempo a alguien a Karina? Así que, ¿la querés ver de novia? Me encantaría que tenga un hijo. Que tenga un hijo, claro, porque ahora sos mamá y decís... Con hijos, porque es más fácil para mí, porque si no es como que un poco quedás en otra sintonía. Claro, ella te dice, vamos a bailar, vamos con ella. Me encantaría que tenga un hijo, te juro. Yo muero porque podamos hacer... Porque yo en los viajes con esa la pasó bárbaro, coincidimos en un montón de cosas, vamos por trabajo, descansamos. Súper sano, ¿eh? Ir a comer, ir a ver telas, ver ropa, ver moda, pero nada más. Súper tranquilo. Claro, ahora vos vas con tu bebé. Y es más, dormíamos en la misma cama, pero con paredes de almohada, porque no me gusta tocar el pie al otro, ¿viste? Pero porque... ¿Cómo? No sé, una luz a que le toquen el piecito. A vos no te gusta que le toquen el piecito. Claro, no, eso de que te pegaste a la noche, no. No. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Tú irme tu hijo en el medio? Ya, bueno, ahora tendría que ser así. Duerme los tres. Desde que fuiste mamá, ¿viajaste con ella, Paz, algún lado? No, iba a ir ahora al viaje, lo que pasa es que me da recosa dejarlo, te juro. Claro. Me parece que Paz es una guerrera. Paz, ¿te puedo preguntar cuál fue el último novio que Karina te presentó? Digo, sos su mejor amiga, seguramente nosotros no nos enteramos por ahí, pero ¿te ha presentado algún novio con quien haya querido empezar algo y por ahí no prosperó? Es que está renegada con los hombres. ¿Qué pasa con los hombres, Karina? Está renegada. ¿Y Soler? En serio, si yo le... Yo, imagínate, yo quiero que compartamos... Quiero que tenga un hijo, quiero que salga con alguien. Ella dice que no, que está bien sola. Hay veces que la entiendo, porque la verdad que la pareja no está... Dice todo color de rosa, es difícil. Y bueno, esa es una mujer autosuficiente. Lo que le estaba contando, que estamos por largar ese perfume, hicimos la foto juntas. Le digo, ¿por qué no contás que también todas las cosas buenas que estás haciendo? Porque está laburando un montón, tiene un montón de proyectos súper lindos. Bueno, ya lo veremos cuando salga. Ya lo ponemos cuando salga. Ahora la noticia fue esta, porque bueno, obviamente fue un rumor fuerte. Te hago la última pregunta, Paz, porque me está esperando Pampito ahí en la redacción. ¿Ella sabía que este rumor estaba dando vueltas? Digamos que se comentaba que ella tenía una relación con Scioli. ¿Vos sabés que creo que no? ¿No? ¿Vos lo sabías? No, me habían dicho, pero sí que yo nada que ver, porque me lo hubiese contado ella. Claro. Me lo hubiese contado. Nunca se lo preguntaste. Me gusta todo. Pero ¿no te gusta para Karina? A ver, Farinha, joven, ambicioso, la terminó poniendo con... Malísimo. Malísimo lo de Farinha. Mira, un hombre más hecho, como Scioli, en otro momento ya de su vida. ¿No te gusta más así para ella? Y yo creo que ella, sí, o sea, como una persona más protectora y todo eso, creo que sería el perfil de la persona. Pero no sé si tan, tan, tan mediático, porque bueno, después de todo lo que le pasó, no sé. ¿Verdad? No sé. Bueno, pero en principio... Algo que no tengo idea. En principio podría ser aprobado. Podría aprobarlo, su mejor amiga. Le dijo mediático a Scioli. Le dijo mediático a Scioli, es un poco así. Le mando un beso, Paz. Un beso grande. Un beso grande, gracias. Chau, chau. Bueno, estamos con Papito en nuestra redacción. Pampito estuvo con Karina Gelinek, habló con ella. Tenemos la palabra en exclusiva. ¿Cómo la encontraste, Pampito, Karina? Hola, Mariana, ¿cómo va? La encontré nerviosa, la encontré un poco triste. Ella lo dice en la nota esto. Estaba con, no sé, la cara larga. Ella iba a hacer un trabajo ahora. Y no la vi bien, no la vi contenta, no la vi radiante como otras veces. Yo creo que este tema le molesta y mucho, que se la esté vinculando con Daniel Scioli. Pero no te quiero adelantar la nota, pero en una parte de la nota, ella deja como una puertita abierta, que después se arrepiente. ¡Apa! Pero ya lo vas a ver. ¿Eso en la primera parte o en la segunda? Porque la tengo dividida en dos partes. En la primera parte. ¿En la primera parte deja puertita abierta? Sí, sí, es como raro lo que dice. Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis detallado y un análisis de los gestos también, que hablan a veces más que las palabras, ¿no es cierto? La palabra en exclusiva de Karina Gelinek en DDM. Pampito la encontró y esto fue lo que dijo acerca del rumor que la vincula con Daniel Scioli. Adelante. Karina, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Te volviste un segundito para el diario de Mariana? Bueno, ¿qué look que tenés para la jaula de la moda? Me tengo que cambiar. ¿Ah, este no es el look? No, no. ¿Cómo te preparás para esta apertura acá en Tigre? Bien, re bien. ¿Quinta temporada de la jaula? ¿Cómo te estás preparando? Bien, gracias. ¿Estás con ganas de esta vuelta a la tele? Sí, sí, re. ¿Ya hablaste con tus compañeros? Sí, sí, sí. Lo famoso, ¿se tiene que cuidar de algo en esta vuelta? De a veces no disfrazarse como yo hoy. No estaba tan de ánimo y me puse cualquier cosa. ¿Por qué no estabas de ánimo? No, no, porque estoy en esos días femeninos. Ah, está un poco triste. Bueno, Karina, te tengo que hacer una sola pregunta. No, simplemente esto. ¿Estás saliendo con Daniel Scioli? A mí me parece que no le gustó nada encontrarte, Pambito. No sé, hay otra gente que te saluda mejor. Me dio la sensación como que dijo... Yo no te quiero adelantar nada, pero cuando se mete al lugar donde ella iba, cerraron hasta la puerta con llave. Después vino la gestión de seguridad y me pidió que me retire. No te lo puedo creer. Está grabando la apertura de la jaula. Yo lo entiendo, cuando uno está en el medio de un escándalo de esa magnitud, cuando te vienen y te agarran... Y en esos días. Tu trabajo es difícil, Pambito. Yo voy a destacar esto, porque aparte lo haces muy bien, Pambito. Vos sos una persona muy respetuosa. Y es distinto cuando te viene y te aborda un cronista respetuoso y uno que te pregunta algo de mala manera, ¿no? Porque uno está sensible, entonces creo que lo abordaste de manera muy respetuosa. Está bien lo que dice Pambito, que no se la veía bien. Nosotros la vimos entrar al canal con el perrito, su asistente, su manicure, como le decimos. No, quiero decir, siempre está de buen semblante. Y hoy la vi como de capa caída, Karina. Ella dijo que no estaba de ánimo. No, odió verlo a Pambito. No, pobre Pambito. Y después, nada, estaba su seguridad que la protegía todo el tiempo, porque ella tiene un custodio perfecto. Todo el tiempo, eso es caro. Es el que le abre la puerta y todo el tiempo estaba al lado de ella. Pero, perdón, o están pagando a otra escala de precios. Vamos a ver la nota entera, porque también estamos jugando una parte. Pero, ¿cómo pagás un empleo de seguridad a las 24 horas? ¿Cómo ahorras la luz, ahorras el aire acondicionado y tenés su seguridad? Bueno, bueno, qué sé yo, cada uno gasta en lo que quiere, ¿no es cierto? Por ahí prefiere estar oscuras y tener al señor de seguridad, no sé. Qué sé yo, eso no lo podemos juzgar. Por ahí lo tiene de canje, no sé. No, 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 le cobra, le cobra. No creo. Le cobra. Yo lo conozco. Bueno, por eso. Bueno, lo que ahorra en penalidad. Realmente por ahí lo necesitará o se sentirá más segura de esa manera. Eso no lo podemos juzgar. Voy a tirar la nota entera de Karina Gerinek, porque si lo analizamos por partes, por ahí nos podemos equivocar y prejuzgamos. Pampito la encontró, abordó la nota. Bueno, era una nota buscada. Obviamente a ella no le habrá gustado encontrarse con un cronista, pero todo el mundo estaba hablando de ella y del romance, o del supuesto romance con Scioli. Y allí la encontró Pampito. Y esto fue lo que dijo Karina Gerinek. Nota entera, dale. Karina, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Te volviste un segundito para el diario de Mariana? Bueno, ¿qué look que tenés para la jaula de la moda hoy? Me tengo que cambiar. ¿Ah, este no es el look? No, no. ¿Cómo te preparás para esta apertura acá en Tigre? Bien, re bien. Quinta temporada de la jaula. ¿Cómo te estás preparando? Bien, gracias. ¿Estás con ganas de esta vuelta a la tele? Sí, sí, re. ¿Ya hablaste con tus compañeros? Sí, sí, sí. ¿Los famosos se tienen que cuidar de algo en esta vuelta? Sí, de a veces no disfrazarse como yo hoy. No estaba tan de ánimo y me puse cualquier cosa. ¿Por qué no estabas de ánimo? No, no, porque estoy en esos días femeninos. Ah, está un poco triste. Bueno, Karina, te tengo que hacer una sola pregunta. No, no quiero hablar siempre. No, simplemente esto. ¿Estás saliendo con Daniel? No, no, yo lo aclaré en el programa de Polino, llamando un mensaje. ¿Vos sabés que a mí no me gusta hablar de mi vida privada? Nadie nunca sabe con quién salgo ni con quién dejo de salir. Sí. Soy una persona soltera, hace tres años que estoy sola y tengo derecho a salir con quien quiera, pero en este caso estoy sola. Pero se conocen con Daniel, son amigos, porque dijeron también que eran amigos. No, nada que ver. Se han juntado a tomar un café en el... ¿Y por qué? ¿De dónde crees que sale este rumor? La verdad no tengo idea. No tengo idea, pero no me interesa. ¿Se puede confundir, digamos, se han cruzado sin querer en algún lado? No, no, no. Gracias. ¿En nada? ¿No se conocen? ¿Nunca se vieron en la vida? En la etapa de gente, los personajes del año, una vez. ¿Y en la faena no se encontraron? Bueno, ahí está entonces Karina Zilinec, que entró como una diva. Dice que no conoce a Daniel Scioli. Esa fue la palabra entonces. La viste en el día de Mariana. Yo creo que Karina Zilinec llevaba una cucaracha como llevo yo y ella se agarraba el oído todo el tiempo. Como Enrique Iglesias. Y alguien le estaba dando órdenes de qué decir. No, no, era rara la actitud, ¿no? De irse agarrando así. No le gustó dar la nota, no le gustó nada. Igual fue agradable, obviamente. Lo tenemos al doctor Mauricio Alessandro con nosotros. ¡Fuerte! Un aplauso para el doctor que está aquí con nosotros. Le pregunto al doctor, que siempre sabe todo, siempre escucha todo, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado este rumor? Diga la verdad, doctor. No te voy a mencionar a nadie. Está bajo juramento porque es una declaración testimonial. Yo ya aprendí porque tengo algún tiempo ya haciendo este programa que una declaración testimonial en la que uno miente, directamente puede ser imputado. Imputado por falsos testimonios en el 73. Pero la realidad es que es una idea o un rumor que circuló hace mucho tiempo sobre un posible romance entre el gobernador. Bueno, son esas cosas, esos rumores que pueden ser ciertos o mitos. ¿Romances o amigos con derechos? Yo tengo el de amigos con derechos. ¿Qué diferencia hay? Encuentros impostergables desde el punto de vista de la piel. ¡Qué lindo lo dijo! ¡Para ahí! Romances... Es un poeta, es un poeta. No, sin amor, amor. Sin amor, sin amor. Hay una relación que mantiene de otros argumentos. Bueno, pero pará, pará. Amigos con derechos, romance es una manera genética de decirlo. Una persona, dos personas que se encuentran periódicamente y sistemáticamente, son amigos con derechos también. Claro. Sí, porque, a ver, con una mujer. Amistad colorida. Amistad colorida. Encuentros cortos, digamos, de dos horas, como mucho. Sería así, por ejemplo, de dos a cuatro de la tarde tengo libre, venite rápido, estamos un ratito juntos, chau, chau, cada uno a su casa. Igual hay que ver la periodicidad, porque tres encuentros califica un amantazgo, un noviazgo, una amiga con derechos o simplemente un contacto. No, puede ser amiga con derechos, una vez por semana puede ser amiga con derechos. ¿Por cuánto tiempo? No es amantazgo. Yo le preguntaría... No está legislado, no está legislado. Perdón, pero para mí que elegía como amante. Olvidar, una vez por semana es amante. A mí me decían de un solo touch and go, nada más, de un solo encuentro. ¿A vos te hablaron de un solo encuentro? No, no, no. ¿A vos te hablaron de un solo encuentro? Bueno, digamos, nadie que salga con Karina Yerinec va a tomar una sola oportunidad, Mercedes. No, 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 no hay que ver, pero tenés en cuenta también la decisión de ella. Sería un idiota y el hombre va a durar ocho años en la provincia. Verdad, pero no solamente es imposible. Pero por ahí no le dio una segunda oportunidad. ¿Eso lo define ella? ¿Eso le dio la segunda oportunidad? Ah, ¿que ella no le dio la segunda oportunidad? Bueno, si le dio la primera, ¿cómo no le va a dar la segunda, digamos? Porque salvado las barreras para la primera, ya que estás ahí adentro. O sea, primera vuelta y segunda vuelta, decimos, como en la política. Sí, de todas maneras, a mí hay una cosa que me llama la atención, por ahí Karina se enoja, ¿no? Pero ella tiene una relación, que ella no quiere dar a publicidad, pero ella tiene una persona con la cual está siempre y que es una buena persona. Claro. Que la cuida. Le da la atención porque lo nega, ¿no? Que la cuida. Dice hace tres años que estoy sola. Sí, no sé por qué dice eso. Juan Soler. La verdad es que no sé. Juan Soler. Yo no sé por eso es su intimidad, pero es alguien con quien ella está, la cuida. Es del baúl, ¿no? Se comporta. Es del baúl. Es del baúl. ¿Y por qué no le da entidad farinia? ¿Por qué a esa relación no le da como es mi pareja? Porque también que se quema con leche. Ve un farinia y vuelve. Además lo de farinia le trajo muchos problemas a ella, ¿no? Y inconvenientes judiciales. Intentó mudarse a Barrio Parque, el barrio pro, y no pudo porque inmediatamente empezaron a hablar de cuánto había pagado. Y sí, no pudo sostenerla. Pero ella había mudado la casa que le habían prestado. Claro, de una amiga que se le armó un lío bárbaro. La amiga se le iba a alquilar. La amiga se le iba a alquilar por una suma mensual. Y claro. Ella empezó a hacer fiestas, Karina, tengo entendido, con amigos para divertirse. Amiga, hizo fiestas y le invitó a eso. Y se le armó un lío bárbaro. Ahora, el doctor, yo le quería preguntar. Desde la época de los fuegos artificiales de Maradona no se escuchaban tanto fuego artificial. Bueno, pero ahora se alquiló un departamento ahí en República de la India que no quiere ni que se diga dónde es. Así no tiene problema con los vecinos. Es muy austero ese departamento. Bueno, es una calle tan poco regalada. No es barracas al sur. Ahora, la verdad es que si la chica le podría tener todo. Hablemos algo a favor de Karina. Podría tener todo. Vivir en un departamento en un muy buen lugar. Vos decís, modesto. Se achicó. Sí, tiene unas rejas feas cuando se ven en las fotos como esas para evitar que el chico se... Ahora, si estuvo de verdad con Scioli, perdóname, el doctor D'Alessandro que sabe estas cuestiones. ¿Cómo se acerca un Scioli a una Karina, a Shelinek o al revés? Digo, ¿cómo se contactan personas así que se gustan o que quieren tener algo? ¿Alguien oficia de presentador? Siempre alrededor del poder hay aspirantes a representantes de modelos y gente que le acerca al poderoso. No es mi caso, porque claro. Pero, digo, esto es bastante común que aparezcan gente o que acerca a chicas. Sí, perdón, se vieron en un evento. Y el poder la trae. Y el poder la trae. Alamento decir que Karina Gelinek miente como ha mentido tantas veces. Y la entiendo porque ella cuida su único patrimonio que es su imagen pública. Ella no decía, nunca ha dicho, ¿eh? Dijo, nunca lo vi en mi vida. Lo vi en un evento en enero del año pasado. Y ella se acercó a saludar al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero el doctor D'Alessandro dice que el rumor existe. Yo lo que le quiero preguntar es desde cuándo existe para usted este rumor. No, es algo viejo que uno escuchaba hace dos o tres años que lo escuchaba. Por ahí, inclusive fue un encuentro de aquel momento. Pampito le preguntó muy puntualmente por un hotel, ¿no? Que he comentado. Pampito, contame un poquito por qué le preguntaste sobre ese hotel de Puerto Madero. No, porque era uno de los rumores que se encontraban ahí a tomar cafecito, digamos. Pero ese es un lugar muy público. Podría ir cualquiera y verlo. Podría ir cualquiera. Además, otro de los rumores que no se lo alcancé a preguntar. Porque, bueno, no me dio el tiempo y después ella se metió. Fue que ella también lo acompañó a él en las giras del interior. Cuando él todavía estaba en campaña. Eso es muy fuerte. Son rumores, son rumores. Pero como si iba Karina también. ¿Iba Karina Rabolín? ¿Iba Karina Gelinas? Eso creo que nos hubiésemos enterado rápidamente. Sí, eso. Y aparte lo perdieron el interior. ¿Qué se siente? Bueno, eso tiene que ver con lo que decía Noelia. Que si se pusiesen a averiguar en el avión de la gobernación que viajaban, lo que algunos dicen es que ella lo acompañaba y que esperaba en algún lugar, ¿no? A la vista del público. Cuando él tenía un ratito. ¿Adentro del avión? Se iría a ver. No, en un hotel. Digamos que lo acompañaba cuando él estaba en campaña. Es muy difícil esconder a Karina Gelinas. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. No hay manera... Mariana, Mariana, para un candidato presidencial, el solo riesgo de tener un segundo donde alguien pueda darse cuenta de la situación puede significar el final de esa carrera. Imagínate, yo no creo que con lo que se estaba jugando Scioli, por lo menos en lo que fue el último año, él hubiese asumido un riesgo de estas características. Lógico, igual cuando vos pagás 2.000 palos de pauta publicitaria al año, más o menos que los riesgos bajan. La cuota. No me mires con esa cara. Puedo decir que nadie hablaría de eso. No es cierto. Se influye. Se hubiera sabido. Se hubiera sabido inmediatamente y se hubiera... No, no, se comentaba. ¿Cómo no? Esto que pudiste ver se comentaba. Lo de Karina se comentaba. Sí, además que... ¿Pronto hubiera publicado una foto? La foto, sí. El comentario no, porque es insidioso. Es como, digamos, lo de Urube y con Macedo. Es rarísimo lo de Macedo, que es la primera vez que está confirmado por la persona y no existe la foto. Generalmente la foto confirma algo que niega. Claro, claro. Y bueno. Bueno, después seguimos con este tema porque no me quiero demorar con el doctor Burlando, que lo tengo en el móvil y tiene muchas cosas que hacer el doctor Burlando, así que no lo quiero demorar. Es el abogado de María del Mar y queremos hablar un poco de todo este tema que la semana pasada fue noticia, supuesto suicidio, supuesto no, ya confirmado por ella, ¿no? El intento de suicidio de María del Mar y el divorcio ahora de Matías Salén. No la nulidad, como se había hablado en un momento, sino directamente el divorcio. Hoy ya no son pareja. El doctor Burlando es el abogado de María del Mar y está en nuestro móvil. ¿Cómo estás, Fernando? Mariana, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Tu mamá también está muy bien. Sí, sí. ¿Hoy se cruzaron? Se ven en el gimnasio con mi mamá en el campo. Todo el mundo te se refiere. Mi mamá de la mamá de la mamá de la familia. Mi mamá es muy voluntariosa, va al gimnasio siempre y se cruza con el doctor Mauricio de la Alessandra y con el doctor Burlando todas las mañanas. Es la mejor alumna del gimnasio. Sin duda, le mandamos un beso a mi mamá que está mirando seguro y ahí a la gente de Ocampo, Aldito, que nos entrena a todos. Bueno, Fernando, la otra vez nos cruzamos justamente en Ocampo nosotros y hablamos de así muy a grandes rasgos de este tema que después, bueno, se dio a conocer en todos lados. ¿Cómo está María del Mar primero, digamos? Toda esta situación, ¿cómo la tiene a ella en lo personal? Bueno, mira, obviamente está cruzando una crisis importante. El acto del matrimonio es un acto tan importante en la vida de la gente que si bien ha perdido mucha formalidad e importancia en la sociedad, creo que cuando uno se casa lo hace como un acto de extrema importancia en la vida. Y bueno, tiene ya encima un matrimonio y prácticamente un divorcio. Entonces, está pasando, la está pasando mal, no la está pasando bien. ¿Pero qué le llevó a tomar una decisión de esas características? Porque me parece que, bueno, lo que le está pasando es duro, es fuerte, no tengo dudas, sobre todo lo que le pasó, ¿no? Con el hecho de que Matías y todo su brote y acompañarlo y demás ha sido duro para ella. ¿Qué le llevó a tomar una decisión de esas características? Porque si ella pensaba estar en el bailando, digamos, un rumor de un romance con alguien era lo mínimo que se iba a hablar en los medios. Sí, sí, ni más ni menos. Pero bueno, hay gente que tiene espalda para tolerar y aguantar todas las informaciones de los medios que se dividen y gente que no. Yo creo que en este caso puntual de todos los protagonistas, la que menos espalda tenía, evidentemente, era María del Mar. O sea, no estaba en condiciones de tolerar, aguantar estos... Pero es la campaña de piretes, este avance, retrocesos. Perdóname que te interrumpa, Fernando, pero hay tantos que defienden a María y están los detractores de María, ¿no? Esto está como un Boca River. Nosotros le tenemos cariño a Matías, obviamente a María la conocemos menos, pero no tenemos nada en contra de ella y lamentamos que esté atravesando este momento tan duro, ¿no? Pero hay quienes dicen que María no sería, digamos, una persona tan transparente, que inclusive lo ha filmado, que ha dado las filmaciones, que ha dado a conocer grabaciones de él. O sea, que no ha tenido la mejor de las actitudes durante la internación de Matías. ¿Ella se defiende de todo esto? ¿Por qué ella tenía ese material? ¿Qué hay para decir acerca de eso? Mirá, yo te voy a aclarar algo que tiene que ver un poco con la inmediatez de la noticia. Y con Cande recién lo estaba mirando algunos mensajes que mandaba María. Esos videos sí fueron hechos por María y por Luciano, en un momento donde Matías estaba tratando de recuperarse. ¿Quién es Luciano? Son videos, obviamente, que eran... ¿No es que Luciano también grabó esos videos? El amigo... Sí, estaban, digamos, todos ahí. ¿Sabés qué? Hoy por hoy con la existencia de teléfonos que graban, que filman, que sacan fotografía, que te ayudan a ir al banco y que te ayudan a volver a tu casa, realmente es algo muy común. Filmar situaciones que seguramente iban a ser utilizadas para el día de mañana para mostrar algo gracioso al propio protagonista cuando se recupere, cuando estuviese bien. ¿Y cómo llegan a la prensa? Y bueno, lo que me dice María, y yo realmente le creo, le mostré recién los mensajes a Cande para darle todavía más seriedad a lo que le explicaba. Ella en algún momento dice que o los pasó porque temía que le roben el video a Mayra o directamente, no recuerda si en algún momento dejó su teléfono y evidentemente alguien sacó lo que realmente podía ser provechoso como esto. Incomprobable. Y bueno, ella no los mandó a la prensa. No los tiene la vida. No los mandó a la prensa. Sí, totalmente incomprobable. Digo con respeto, Fernando, por este punto. Lo único que puedo comprobarte son los mensajes que mandó María, que está desesperada, que no sabe cómo aclarar la situación, que no quiere aparecer en los medios. Fernando, en este punto, para mí todo es un juego mediático. Todos penales. Está bien, y cada uno lo juega a su manera. Digo, me parece que traslucir un audio, como lo hizo una amiga de María del Mar, donde ella cuenta un plan estratégico en función de qué va a hacer con el negocio Matías Ale, es lícito, digo, es parte del medio. Lo del video también. Ahora, me parece obsceno cuando se deslinda un supuesto intento de suicidio de María del Mar, porque es psicopatear a un paciente psiquiátrico como Matías Ale a días de haber sido externado. Eso me parece lo más delicado de todo. Que María del Mar, tratando de manipular una situación más, hable de un supuesto intento también incomprobable de suicidio, cuando su marido todavía está recuperándose, cuando está muy vulnerable psicológicamente. Déjame aclararte algo. Es un juego mediático en el cual ella ya no participa, ya no está en ningún tipo de... O sea, no está en acción. No estuvo en ningún programa. El sábado. Contestar o tratar. No, 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 ella no estuvo el sábado en ningún lado. Sí, en una entrevista telefónica, estaba la madre en el programa Secretos Verdaderos, y ella habló por teléfono. Bueno, una entrevista telefónica. No estamos, a ver, con el mismo interés que tienen por una entrevista telefónica, es mucho mayor, es el interés de tenerla en vivo a María, y la forma tal vez de utilizar al medio sería estando directamente en el medio, en un set de televisión. Pero Fernando, perdóname. Buenas tardes. Una llamada telefónica no garpa nada. Fernando, es lo mismo. Y mucho más que lo que dijo en esa llamada... Es dar testimonio de una situación concreta y real, en vivo. Y lo que dijo puntualmente fue que se había querido suicidar y que Matías Alí no la había llamado. O sea, siguió hablando del tema, Fernando. A los fines, a los fines de la utilización del medio, no es lo mismo, discúlpenme, y no comparto la opinión de ustedes. O sea, yo creo que si uno quiere utilizar el medio, lo primero que hace es exponerse enteramente, Fernando, disculpame, te saluda a Evelyn. Le puede aparecer una imagen. No estoy de acuerdo con vos, porque María del Mar estuvo todo el verano pasando de programa en programa, mientras su marido, su amor eterno, porque te casás para toda la vida, lo intentás, estaba internado, estuvo con una terapia psiquiátrica que la sigue teniendo, medicación de por medio, y se pasó en todos los programas, y estuve yo, o sea, reporteándola, hablamos, charlamos y demás. Con lo cual, que haya concluido hace tres días de ir a los programas, no la exime de todo el verano que pasó por todos los programas, y se hablaba de que iba a ir al bailando. Iba a ir. Durante el verano había una estrategia, yo dije estrategia sin estrategia, porque realmente fueron actos contradictorios, que se contraponían, realmente era muy loco lo que pasaba en esta pareja durante el verano. En ese momento, sí, es cierto, había una estrategia compartida del matrimonio que tenían ciertos objetivos. Luego, pasado en definitiva lo que derivó en el divorcio, me parece que la situación cambió radicalmente, y si bien es cierto que una persona como Matías, que es un tipo avesado, que ha generado una carrera exitosísima a través de los medios, puede tener una espalda y puede entender y puede decir un sí, un no a un móvil, a una nota o a un medio, yo te garantizo que una persona virgen como María, en el sentido de los medios... Pero, Fernando, no es tan virgen, perdón, no es tan virgen, pero prácticamente la mamá de ustedes son... Disculpenme, ustedes son feroces, no entiendo la felicidad que tienen ustedes. Fernando, se contrapone la realidad ante tu palabra. La mamá de esta señora, María del Mar, que nos negó una nota porque estaba tragando una hamburguesa, tuvo un programa especial, un homenaje en vida el sábado pasado, donde contó hasta dónde se depilaba. Digo, ¿hasta dónde va el rigor de verdad de esta gente inocente, de pulcre y virgen, que no quiere dar los medios? Y las 16 notas que hasta el momento dio una exclusiva María del Mar durante el verano, mientras que Matías Salé estaba tragando pastillas psiquiátricas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el límite de cuidarse, de ser íntimo y de volcar a la vida mediática una cantidad de datos que no se deben dar como Matías Salé rezándole un omelette? Bueno, eso es lo que íbamos a hablar ahora, justamente, que son unas imágenes que están circulando, que vienen los videos filmados por ella. El límite tiene que ver puntualmente con qué es lo que se acuerda. Si en algún momento se acordó con Matías exponer determinadas situaciones a los medios, porque, a ver, quien se va a casar con Matías tiene una vida que va de la mano de los medios, sobre todo una persona desconocida. Pero Matías estaba mal, Fer, Matías estaba muy mal. Entonces vos no podés decir que ella lo filmaba porque era algo gracioso, porque era un momento en que él estaba... No, no hay que lo filmar, el tema es que ahora estén en todos lados. Claro, lo distribuís al video. Mercedes, te voy a contar, te voy a contar. Yo, amigos míos, han traído infinidad de videos de gente que está también al borde de la muerte, filmando situaciones que pueden ser graciosas. Ah, bueno, tus amigos son impresentables. Pero es lo que pasa, Fernando, vos decís, ustedes son feroces, ¿no? Ustedes son feroces, yo no me siento atacada por ese comentario. Sí, pero en el buen sentido, Mariana, en el sentido profesional. Pero es como darle, vamos a suponer que lo somos, vamos a suponer que estoy rodeada de un panel de feroces y que la tele es feroz y todo eso. Vamos a suponerlo porque, bueno, en gran parte es cierto que si a un león le das un pedazo de carne, se lo va a comer, y entonces si le dan a la prensa un video donde se lo vea Matías mal, es evidente que la prensa va a salir a hablar de esto. Si ella sale en la tapa de una revista, en Bombache Corpiño, hablando de que no tiene sexo con Matías, es obvio que la prensa va a hablar de esto, digamos, también es que se le da de comer a los medios, ¿no es cierto? O sea, no fue que ella mantuvo un perfil bajo y ajeno a todo. Hay gente preparada y gente que no está preparada, y en eso me parece que estamos de acuerdo. Hay gente que tolera o tiene un no categórico y hay gente que tiene un ni permanente. Entonces, me parece que lo que hay que evaluar en situaciones y en psicologías como la que se le pudo haber expuesto y determinado a María del Mar durante todo este tiempo, es precisamente eso. A ver, ¿qué le llamó la atención de los medios? ¿Por qué aparecía en los medios? O sea, ¿esto lo hacía sola o de alguna manera compartía con su esposo la decisión de salir a los medios a decir determinadas cosas? Entonces, yo infiero de lo que vos estás diciendo, que de alguna manera ella va a desaparecer de los medios. No va a hacer el bailando, no va a aparecer en ningún lado más, no tiene espalda para esto, va a desaparecer María del Mar, o sea, no vamos a escuchar hablar más de ella. Mirá, por el momento yo te garantizo que es así, porque en el fin de semana quisieron contratarla, y me llamaron a mí para contratarla, para ir a un programa de éxito en la televisión, le ofrecían dinero y no fue. Bueno, un programa. Apareció diciendo, grande, la mamá a un programa de... Bueno, no importa. Fue pasar una situación tan delicada de poner en juego su vida a una chica tan joven, con toda su vida por delante, hermosa, con todo lo que le ha pasado, igual, o sea, cosas de las que se puede reponer, porque la verdad que lo que le pasó, le pasó a Matías, no le pasó a ella. Entonces, de alguna manera, verla a ella, están al límite de decir, sí, que se aleje, porque evidentemente le puede hacer mal esto. Se le suma a los medios lo siguiente, me parece que están descartando situaciones que son tremendamente importantes en la vida de María y de Matías. El hecho de casarse y psicológicamente estar preparada para vivir uno de los momentos más felices de tu vida, que se aborta, se aborta precisamente porque tu marido o la persona que vos pensás que amás o querés, cae con un brote de psicótico y termina este internado. El concurrir casi diariamente a ese lugar donde realmente el panorama es tremendamente infeliz, donde lo único que se ve son miserias, calamidades y tragedias, me parece que también debió haber afectado a María. Fernando. Tal vez, discúlpenme, si eso no le afecta al ser humano psicológicamente para tomar algún tipo de reacción equivocada o acertada, me parece que estamos hablando de un idioma. Es verdad que es muy joven María para vivir eso, pero también digamoslo, Fernando, que fuera a la clínica de la vida. Concurrir a un lugar como Abril y ver... Es un lugar impecable, Abril, si vas a Lopendor o al borde... No, es doloroso lo que le ha tocado vivir, eso no lo dice nadie, es muy... No, 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 perdóname, no, 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 pero es una locura, Luca, lo que decís. ¿Sabés por qué te digo? Porque ver un panorama como el que vio María en ese lugar, realmente es trágico. Es peor que ir a una cárcel, peor que ir a cualquier lado, porque se ven... Pero aparte, sumale, sumale, todas las psicopatologías que tenía alrededor, porque ella no estaba sola en ese lugar. Pero no justifica que haga un video y encima lo reparta a todos los medios. Bueno, la verdad que no tiene un dedo de frente. Ella dice que no lo hizo, ella. Fernando, perdón, perdón, el video fue hecho por... Ah, Mauricio, ¿cómo está? Está acá Mauricio. Hola, Fernando, no, una sola cosa que... Lo que pasa es que quedé cautivado por la exposición de Mauricio respecto de las fiestas de Barrio Parque. Ah, que sé que es un nacido concurrente. Sí, claro, obviamente. Perdón, Fernando, ¿querés aportar algún dato? No, eso puede, verdad. No se pisa en la maquera, tremomperos. Tengo, del doctor Mauricio Alessandro tengo algún par de... ¡Oh, de Yeliné! ¡Qué fiesta, de fiesta! Y buenas, y buenas. Y buenas no nos interesan, eh. Fernando, la pregunta, por favor, no me van a transpirar. La pregunta es, ahí en su momento vos eras abogado de la madre, Matías, de Elena. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de idea y pensar que la verdad estaba... O la verdad, por supuesto que uno no siempre... O que hay derecho en defender a María del Mar y qué es lo que te llamó la atención que estaba pasando para que vos decidas proteger a la más débil en esta pelea, ¿no? Lo que aparece como la más débil, aunque este panel asesino diga lo contrario. Bueno, Mauricio, te cuento. La mamá de Matías concurrió al estudio por un tema muy puntual que tiene que ver con la agresividad de los medios para con ella. Una vez que terminó, se terminó el tema. O sea, hablaron, me parece que 24 horas, después nos habló más del tema. Fernando, vos tomás todos los casos que... A ver, supongo que tenés una alta demanda y que elegís a quién defender y a quién no y a quién poner la cara como está haciendo ahora en este móvil. Digo, conociéndote como te conocemos de años, antes con causas más pesadas desde el punto de vista de la agenda de la Argentina, hoy con personajes como María. Digo, ¿qué te interesa contar? Digo, ¿por qué salís a bancar a María? Digo, porque supongo que podés decirle que no, no tengo tiempo, estoy en otra y sin quedar mal con ella. ¿Por qué salís a bancarla? No, mirá, obviamente tiene que ver con mi trabajo. Si vos revisás la agenda de las oficinas nuestras durante los últimos años, fíjate que hay un abanico muy grande. Incluso, a ver, yo en este momento no me están preguntando por Fernando Esteche. No. Fíjate, tuvo un tema tan complicado con Estiuso. Nosotros somos defensores de Fernando Esteche y sin embargo lo que atrae a la gente es el tema de María del Mar. No, después perdóname, pero cuando terminemos hablando de María del Mar me encantaría preguntarse por eso también. Por supuesto que nos gustaría saber de eso, pero tenemos con el tema de María del Mar y después vamos a entrar con ese tema. Así, o así, qué sé yo, preguntarme por últimamente, como me han llamado por el tema de Claudia o de Vicky o de Steffi Zipolitakis o lo que sea. O sea, uno tiene, o sea, en nuestro estudio se manejan, seguimos continuando con los mismos casos, o sea, pesados o no pesados. Y ahora tiene una denuncia con una menina con Mercedes. Fernando, te quiero preguntar, ¿cómo hace una chica como María del Mar, que tiene, tengo entendido, un kiosco, la familia en Córdoba, para pagar tus honorarios? Porque sabemos que vos sos un abogado exitoso, requerido, digo, tanto patrimonio y en juego en la vida de Matías a ley de María, ¿cómo hace para pagarte? Mira, hay varios temas que son importantes en este tema. Fundamentalmente es que yo me comuniqué inmediatamente con Matías una vez que María me expuso qué era lo que quería. Yo a Matías le tengo un gran respeto y un profundo cariño porque he compartido lo más noble que uno puede compartir en la vida, que es el deporte, ¿no? Una de las cosas nobles de la vida. Y lo primero que hice fue decirle, Mati, quédate tranquilo que acá se van a hacer las cosas de la manera más seria, adulta y recatadas posibles. A partir de ese momento, obviamente, se estaba hablando de un tema de iniciar una acción de nulidad de este matrimonio y María del Mar pidió que se solucione rápidamente la cuestión. ¿Y por eso decidieron el divorcio? Por eso elegimos directamente presentar el divorcio. Porque la nulidad iba a llevar más tiempo. ¿Y por qué la apuró? ¿Por qué la apuró, Fernando? No, no, pero fundamentalmente por una cuestión de velocidad. En realidad acá el único que podía haberse perjudicado en su salud era Matías. O sea, Matías está haciendo un tratamiento, quiere recuperarse, quiere recuperarse. Vemos a una persona que realmente está con ganas, está muy bien. O sea, yo lo vi, lo vi realmente muy bien. No es el Matías que conocía, pero es casi el Matías que conocía y se ve que está cerca de ser el mismo Matías. Desconozco el tema del trámite de nulidad de matrimonio, ¿no? ¿A Matías le hacía mejor divorciarse que la nulidad del matrimonio porque le iba a llevar menos trámite? ¿Por qué creyó que le iba a llevar menos trámite? La nulidad requería, entre otras cosas, someterlo a distintas pruebas, medidas probatorias. Está el doctor Mauricio ahí que es capo, sabe y entiende eso. O sea, había que probar que él estaba mal de salud. Con más precisión. Íbamos a tener que recurrir a una junta seguramente, que lo evalúe. Realmente era una exposición innecesaria. Si vos decís, mira, ¿convenía o no convenía? Y mira, desde el punto de vista personal, creo que la nulidad le generaba esta nueva aptitud nupcial, en primeras nupcias a los chicos, pero bueno, en definitiva quisieron optar por el divorcio. ¿Y el tema económico? ¿Hay algo en juego? ¿Hay bienes que repartir? No hay ningún tipo de interés económico, nada, cero. No hay interés por parte de María ni tampoco por parte de Matías. Vos decís que Matías está bien, que está muy cerca de ser el Matías que conocimos. Decís que está bien, que está mejorando. Tiene un grupo de amigos, tiene el doctor, el abogado, Pelosato, que lo acompaña realmente, lo está acompañando en serio. Es su amigo, ¿no? Sí, se nota que ha estado desde el primer momento junto a él. Vos lo notás mejor. Igual, evidentemente, toda esta situación con María, después de que él salió a defenderla, inclusive frente a los rumores de infidelidad y demás, lo debe haber desestabilizado. Sí, obvio. No se lo debe haber esperado, ¿no? Mira, Matías tiene tanta capacidad que sabe que hay situaciones que son consecuencias de lo que pasó. El único inconveniente que creo que tiene Matías es que está mucho tiempo detrás de la televisión, que no tendría que estar, me parece. Pero yo no soy médico. Lo hablo con una ignorancia en el tema realmente absoluta. Quiero hacer una aclaración, Fernando, mientras vos estás en este momento en pantalla, bueno, ahora estoy yo al lado tuyo, pero recién estaba, ahora está el video, que está circulando por todos lados. Es un video donde Matías parece rezarle a un omelette o agradecerle a Dios por el omelette. Al principio parece que fuese un Matías desbordado y después se da a entender que es un chiste o que él está imitando a alguien. Inclusive ella le pide que haga unos tics o que haga unos gestos, que es lo que estamos viendo en este momento, y él lo hace. O sea, parece ser un chiste entre ellos, pero esto se dio a conocer y, por supuesto, todo el mundo entendió que venía del lado de María del Mar. Es lamentable, igual dijiste, déjame aclararte algo. No, 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 no los puso María del Mar y vamos a investigar quién fue la que los puso, aparte con tanta crueldad que los pongan en los medios. Entonces, más allá, Mariana, ¿sabés qué? Que ese no es el Matías que vemos hoy. Así que que se olviden quienes lo busquen de encontrarlo así, porque está muy bien Matías. Y esto hizo parte de un pasado que realmente me parece que todo queremos olvidar. Si él le está haciendo una imitación de algo, es que eso es lo que dicen. Lo que dicen es que tu umbrote en ese momento, eso es lo que dicen, y que María del Mar lo habría grabado y compartido con alguno de los que eran sus amigos en ese momento. A ver, yo lo vi el video, ahora lo voy a poner porque si no la gente no sabe de qué estoy hablando. Karina, hay algo de eso, no lo comparto. ¿Cómo, Fernando? Eso es lo que dicen los amigos de María del Mar. Perdón, si es maleducado. No sé cuándo meterme, Mariana, perdón. No, 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 habla tranquilo, Fernando, ¿qué querías agregar? No, que seguramente, o sea, hay algo de eso en cuanto, no es que lo compartió, sino que me parece que se lo sustrajeron el video. No, Fernando, perdón, Mariana, acá me está escribiendo María del Mar, que está viendo el móvil con Fernando, y lo que me dice es que en determinado momento este video corresponde a la mañana del brote. Exactamente a la mañana. Menos mal que no quería hacer más mañana. Yo estoy hablando con Matías y Matías me dice... Pero, para, para, vamos de a poco, espera, no. A la mañana del brote... A la mañana del brote, María firma este video, me dice, estaba con un amigo de Matías en ese momento. A la mañana, ya internado. No, 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 a la mañana previa a que después le dé el brote y después lo interna. Pero está como en un sanatorio, ¿por qué se mueve un omelette? Está en un hotel. Ah, está en un hotel. Ella lo que estaba haciendo era filmar la situación, estaba en contacto con un médico, le quería mostrar de cómo estaba, porque esto se venía repitiendo en días anteriores. Pero, ¿por qué ella le dice hacer esos gestos y qué sé yo, que va a ser un chico entre ellos? Porque se lo está tomando con humor de las cosas, porque... ¿Te acuerdas cuando vino como anillo al dedo que pone un tema musical y Matías se emociona de tal forma que ella medio como que le da vergüenza? Bueno, esa situación... O sea, vos decís que María del Magra grabó este video para mostrarle al médico que Matías estaba mal y que a la noche de este, después de este video, a la noche tiene el brote. Sí, ¿cómo llega el video a la prensa? Ella lo que me dice es que Mayra, la famosa chica de la que venimos hablando hace un tiempo, le dice, María, pasame todo lo que tengas en tu teléfono por si algún día te lo roban. Me parece raro, yo no le pasaría a un amigo todo lo que tengo en mi teléfono por si algún día me lo roban. Se lo pasan y ahí lo filtran. No, perdóname, ¿qué dice Matías? Yo hablé con Matías, le pregunté cuando había sido el video, me dice que fue antes del brote y que creo que fue en Mendoza, en un hotel. Ah, no es el mismo día. Entonces no fue en Buenos Aires. Eso, o sea, yo lo que entiendo. Entonces María está mintiendo. ¿Y qué siente Matías cuando ve este video? Mira, él dice directamente, te digo textual lo que me dijo, no tengo muchas ganas de hablar, todo esto me pone mal, esto fue antes del brote, creo que en Mendoza, me pone mal. Porque a mí, claro, yo la sensación que tuve cuando vi el video era como el Matías, que nosotros conocemos, que hace chiste, que todo el tiempo... No, como exagerando una situación... Dice que hacía noches que no dormía, el día que grabó ese video, que ya venía mal, noches sin dormir. Sí, lo que es raro es que se acercan los tiempos entre la pisa... Voy a tener que poner el video, porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Pero parece comida de un hospital o de un hotel. Yo pensé que estaba enterrado, pero bueno, ahora... Pero un hotel, ¿qué hotel te manda? Un plástico, un nylon arriba y un culo. Porque eso se condensa, viene con una lata, ¿no? No sé, pero eso confirma, los dos confirman lo mismo. A ver, vamos a ver el video. Vamos a ver el video, por favor, adelante. Gracias. Me hace bien ver cada 13, aunque tenga estos programas. Pero acá es para saber. Pero en su momento también especulábamos con que Luri no iba a aportar datos íntimos... ...y mirar algo de... ...en la relación con Martín Rado, y sin embargo rompió el silencio. En la revista Gente fue tapa de la revista Gente... ...y la cosa que dijo, y contó muchos detalles. Vamos a ver lo que dijo, además. Y está bien, porque uno también tiene que desplazarse sin los centros. Qué rico para mi bebé. Lo que parece que son de la situación. Vamos a empezar a renecer los alimentos también, porque nunca sabemos de dónde vienen. ...y quién los hace, con este domenete que va a ser para mi bebé. Lo vamos a agradecer con mucho amor. Dijimos a Dios que interese ante nosotros, para que este domenete, que va con mi bebé, que lo hizo una persona con muchísimo amor en una cocina. Tenga mucho amor, esté bien rico, y sea muy nutritivo, porque ella se merece tener un desayuno lleno de nutrimientos, con un jugo de naranja, bien nutritivo también. ...y por el nivel de intenso... Se faltaron los tics. Durante 40 años hemos protegido a Roberto Sánchez, y un día vino Tommy Dente, y nos trajo... ¿Cómo es que lloramos? No, 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 no. No, 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 no. Se me queda pensando con lo del golfe. Vos dijiste que no le favorecía a Mattri. Bueno, ahí lo veíamos Escuchaba un audio de fondo de la televisión Que tenía entendido en ese momento Él hablando, agradeciéndole a Dios Por lo menos mi bebé se refiere a ella Sí, movido en esa parte Pero después cuando ella le pide Que haga los gestos y demás Cerca del final Se ve que él se ríe Perdón, quiero decir solamente esto Es una escena habitual en una familia católica Que bendice los alimentos antes de comer Si no fuera porque él se quiebra En el medio de esa bendición o de esa invocación Además de los toques que tiene Que ella se los pide No fue un video tan inocente Antes de quebrarse al final con los pucheros Hay como una emoción que lo sobrepasa Como anillo al dedo Fernando, sé que estás con poco tiempo No te quiero demorar Pero ¿cómo crees que sigue esta situación? Vos como en tu rol de abogado Termina acá con el divorcio Me imagino O vas a seguir representándola En todo lo que tiene que ver con los medios A María del Mar Mira Más que en contra De los medios Creo que Queda algo pendiente Con quienes eran sus amigos Con quien era su amiga Con Mayra Que la mencionaron recién Estamos ahí tratando De De dilucidar Este Si hay algún tipo de grado de responsabilidad Por parte de Mayra Este Y que le haya generado algún tipo de perjuicio A María No solamente de su imagen Sino en su estado hoy psicofísico Así que estamos ahí Me parece que todavía Vamos a estar trabajando Y de hecho El divorcio todavía Formalmente no salió Fernando Fernando antes de despedirte Después vamos a seguir hablando Del tema de Matías Ale Pero mencionaste a Esteche Hace un rato Y no quiero dejarlo pasar Obviamente Me encanta que nos puedas dar Alguna versión de los hechos Sabemos que Este uso Vinculó de alguna manera Al grupo Quebracho Con la muerte de Nisman Y vos estás representando a Esteche Y querías comentar acerca de esto Nos encantaría saber Realmente es muy largo Lo que podría exponer Mariana Pero obviamente Que descalifico categóricamente Las manifestaciones de Stius Me parece una burla Una burla a nuestra sociedad A nuestro país A la justicia Realmente Es prácticamente intolerable Leer sus apreciaciones En su declaración testimonial Pero bueno Me gustaría invitarte Fernando Para hablar de esto En detalle Si te parece Porque nos parece super interesante Estamos siguiendo por supuesto La causa muy de cerca Hay novedades de la causa Apeló Lago Marcino Esto va a demorar Que se traslade al foro federal Por lo tanto Hay mucho de que hablar Y me encantaría Tenerte para hablar De este tema Obviamente Así que te comprometo Para la próxima ¿Sí? Sí Como no Aparte de un tema Que han tratado Con tanta responsabilidad Y con tanta objetividad Ustedes Ni más ni menos Me encantaría Y de hecho Lo voy a tratar De comprometer a Fernando Esteche Que me acompaña Me encantaría ¿Cómo no? Vos tenés una información Mercedes? Sí Fernando Tengo entendido Que lo acaban de denunciar A Messi Y a su padre Por una millonaria Supuesta estafa ¿Qué me podés decir? ¿Messi? Ah, también lo representa A Messi Fernando No, no Es una denuncia En contra del jugador De fútbol De Messi Y de su padre ¿Puede ser? Que la información Que tiene Mercedes Siempre es Categórica Y muy eficiente Y verdadera Y contanos De qué se trata Esta denuncia Y es un tema Realmente Muy largo Porque se trata De varios delitos Vinculados A administraciones Fradulentas A estafas Y bueno Realmente es un tema También merece Me parece Que un largo tiempo De programa Mercedes Yo de todas maneras Te voy a facilitar Una copia De la denuncia Sí, porque es una estafa De 18 millones de dólares Bueno, tenemos mucho Que hablar Fernando Así que Hacete un huequito En la agenda Hacete un huequito En la agenda Porque tenemos Te lo pido por favor Te mando un beso grande Gracias por tu tiempo Y si no cualquier cosita Que me lo pida tu mamá Le digo a mi mamá Directamente Que te agarren la cinta Mientras corres Y te grabes Y así Tenemos todo el testimonio Te mando un beso enorme Gracias Un beso muy grande Muchas gracias Bueno Hablamos un poco apurrí De temas Queda pendiente No sé si querés agregar algo Diego Viste lo que estábamos diciendo Recién Sí, lo dijiste todo Mariana Exactamente lo que pasó Y fue eso Que la defensa de Lagomarsino Bueno, era esperable Lo decíamos la semana pasada Apeló Considera que es inexplicable Que la jueza Hace dos semanas Dijo que no tenía que ir Al foro federal Y que ahora dice lo contrario Apelaron Esto no solamente demora La definición Sino que además pone la causa En este peligro tan argentino Que es que Ahora no tiene juez la causa Tiene formalmente Pero digo No lo deje en un lugar Un poco incómodo A Lagomarsino Todo esto Digamos Como que el hecho De que demore la causa Lagomarsino está en un lugar Inexplicable desde el principio Lo decíamos el otro día Y lo dijo también El fiscal Ricardo Sáenz Cuando emitió ese dictamen Tan importante Dice No se entiende Lo mismo dice Arroyo Salgado Y la querella No se entiende El rol de Lagomarsino Está imputado Por un delito menor Pero lo tratan Y lo dejan acceder Al expediente Como si estuviera imputado Por el homicidio Y al mismo tiempo Estando imputado Le toman declaración Testimonial Como si fuera un testigo Hay algo raro Los abogados cuando renunciamos No renunciamos a nada Salvo Rusconi en este caso En lo formal Pero digo Es muy difícil Y seguramente También complica La causa Vamos a ver Cómo sigue todo esto Vamos a darle El tiempo Cuando haya más Novedades Nos vemos una nota De color De esas tremendas Lo que vamos a contar ahora Realmente Es muy fuerte Porque hay hombres celosos Hay hombres celosos Inclusive de circunstancias Que no lo merecen Pero no sé Te puede pasar Que tu marido Tenga celos del médico ¿Te pasó vos alguna vez Ebenin? Que te digan No vayas a un médico Pero mayormente La mujer es la Ah si vos decís Pero hay hombres Que te dicen No vayas a un médico varón Una médica mujer Pero médico Mariana Los médicos son bravos Cuando el ruido es otro El ginecólogo Hay que controlar Muy cerca ¿Por qué estamos diciendo? Por favor ¿Cómo a un médico Te va a faltar el respeto? Es una barbaridad Yo no voy a elegir El médico En función del sexo Nada le gusta a la mujer Más que el hombre Esté celoso Del profesional Y si es posible Que lo vaya a increpar Con o sin Esas máximas Lo que vamos a hablar ahora Tiene que ver con un caso De celos Pero extremos Y referidos al odontólogo La persona que estaba El hombre en cuestión Estaba trabajando En la boca De la mujer Cuando irrumpe En el consultorio Él La pareja El marido El novio En cuestión Y lo empieza A golpear Destrozándole el consultorio Pobrecita Lo ahorcó Mariana Mariana Lo agarró Lo entornó Esto lo tengo que decir En serio Ahora Lo quiso ahorcar Lo quiso ahorcar Hay una denuncia Por medio En el consultorio En el odontólogo Todo queda cerca Todo está cerca Aparte Tenés utensilios Peligrosísimos El torno Esta información La dio Carlos Monti En su programa De Magas Informadísimos Lo que cuenta Es que Joey Miranda Que es la actual pareja De Mercedes Arabayrus La hija De Susana Jiménez Habría irrumpido Al consultorio Del médico Esteticista dental Porque hace Odontología dental Se llama Marcelo Carta Está en la calle Río Bamba Más o menos Al 1100 En Recoleta Llega Mientras Mecha Estaba con la boca abierta Ahí con el torno Y literalmente Lo agarró del cuello Lo agarró del cuello Empezaron a rodar Empezaron a caer objetos Imaginás el torno Dando vueltas por el ángel No, no No, no No, no No, no No, no Y el sillón subiendo y bajando ¿Viste? Estaba haciendo un blanqueamiento Un blanqueamiento Le estaba haciendo No había torno ¿Qué intercedente había Para que el hombre Arrancara De esa manera? Él fue de esa forma Irrumpió de esa forma Porque dice que estaba seduciendo A su mujer Ay, por favor ¿En qué momento? No, no, no Esto habla de capítulos De otras consultas anteriores No fue ese mismo día Mercedes tendría que haberle comentado algo Tal vez Que a veces también Se puede hacer como más general Pero no puede esperar Que termine el tratamiento Le dejó por la mitad todo Lo que sí te digo Es que cuando se conozcan Las imágenes De lo que acabo de contar ¿Hay imágenes? Hay imágenes Porque la clínica La clínica tiene cámaras de seguridad No debemos olvidar nunca Y hay una denuncia Por lesiones La causa está abierta Por lesiones Y está registrado todo Por las cámaras de seguridad Así que van a tener que ir a declarar Va a haber un largo proceso Ahora, yo no entiendo Ella, suponete que una vez Le tira un lance Bueno, ponele Me pudo haber confundido Pasa La segunda Siguió yendo Digo, o sea No termino de entender Y se lo contó a él Claro, pero por eso digo ¿Para qué siguió yendo el odontólogo? Claro Pero pará Pará, todavía no sabemos Si el odontólogo Es por eso digo Por ahí Es que voy a preguntárselo a Monty Que te da toda la información Pero por ahí es la fantasía De un hombre celoso Que dice A vos te estás tirando onda Pero fue impreso El estudio de la Universidad de Michigan Sobre las profesiones Más acosadoras del mundo Siempre parece Michigan Y coloca a los dentistas En el número uno ¿Por qué? La víctima está indefensa Sí Temerosa Tiene miedo Pero la víctima no está indefensa Tiene la boca abierta Le mordés un dedo Sí, pero está anestesiada Mariana Estás con eso Claro Estás trabajando ahí Y ahí se dan Miles de veces, ¿no? Rosamientos Es muy sutil Lo que vas a decir es eso El roce es muy interpretable Puede ser No me di cuenta Pasé por ahí Epa No, ahí no es algo Pero usted pasa igual Le pasa igual Le pasa igual Y me doy cuenta Pará, pará, pará Tengo familia de odontólogos Nadie quiere ir al odontólogo nunca O sea, no es una situación placentera Depende No, olvidate No es así Hay una conocida periodista De un canal colega Sí Un horario principal De la programación Que denunció Al odontólogo De la calle Charcas Que corresponde A una importante obra social Por hacer esos rozamientos Que no son nada inocentes Porque si yo Queda salvo Como ves el tradicional ¿Al mismo médico? No No Calle Charcas ¿Por qué? ¿Qué hace? Sacado por la prepa Que hay que desconfiar Cuando el dentista Pasa la pierna por arriba ¿Cómo pasa la pierna por arriba? Porque no sale La tercera molera incluida La molera, claro Y dice Esta no sale Ay, qué horror Es una barbaridad Lo tengo en cualquier momento Al doctor Monti Es un doctor Es el doctor de la noticia Mariana No voy a presentar como doctor Se lo merece El doctor Carlos Monti Por teléfono ¿Cómo está Carlos? ¿Qué haces Mariana? Gracias por lo del doctor Tanto hablar de doctor Y te presenté como doctor Carlos Escuchame Carlitos ¿Qué pasó? ¿Qué fue exactamente? Contame Porque vos tenías la información De primera fuente ¿Cómo fue que sucedió? ¿Estoy había antecedentes De interiquio Entre el odontólogo Y Mercedes? En realidad En realidad A mí lo que me han contado Y que además es de una fuente Realmente muy importante Es que No sé por qué A Joey se le dio De que la mujer Estaba siendo abordada Por el odontólogo Por el dentista La verdad que no No sabemos por qué Él se imagina esto O lo sabe Es que no No tiene explicación Porque si vos hablás con Mecha De hecho Una de las cosas Que yo dije esta mañana Informadísimo Mecha sigue yendo Después del escándalo Perdón ¿Cuándo fue el escándalo? El escándalo fue en diciembre Ah, pasó Un tiempo En diciembre Sí Que de hecho Cuando yo me enteré Surfí el tema En el programa Pero como no tenía La confirmación Eludí un poco La responsabilidad De tener que contar todo Porque si no tengo Por lo menos yo actúo De esa manera Si no tengo confirmado No digo nada La cuestión es que Ahora sí Que tengo confirmado todo Es decir Joey entró Y rompió directamente En el consultorio Y sin mediar palabra alguna Disputió con el odontodo Y esto hace que haya Una denuncia de por medio Sí Porque imagínate que Ante la desesperación Porque el odontodo Estaba forcejeando Las trompadas Con este Con este muchacho En el consultorio Se estaban rompiendo todo Los pacientes Huyeron despavoridos Pero me imagino Es una barbaridad No, no El portero no lo podía parar Mecha colgada Del cuello De este muchacho Para que parara De pegarle Bueno Hicieron denuncias 9-11 Llegó la policía Se lo llevaron Este esposado Y hicieron la denuncia No, tremendo Tremendo Carlos, te agradezco Muchísimo tu tiempo Que nos hayas dado La información Que sabemos La tiraste vos Y te cuento Que en instantes Después de esta pausa Que tengo ahora pegadita Hablamos con el doctor El odontólogo Atacado por Marcelo Carta Habla con nosotros Y explica el tema Te mando un beso Carlos Muchas gracias Gracias Mariana Chao, chao Pausa rápida Enseguida regresamos La palabra del doctor Ya venimos Enseguida estamos En comunicación telefónica Con el doctor Que fue el protagonista De la pelea Con el marido De Mecha Sarrabairoz Doctor Carta Que es el odontólogo A quien habría golpeado Yo, ¿no es cierto? Pensando que estaba Avanzando con su mujer O que estaba seduciéndola Y esto generó Una denuncia Por violencia Se rompió todo el consultorio Ahora el doctor Carta Nos va a dar el mismo La versión de los hechos Volviste de las vacaciones Con algunos kilitos de más No te preocupes Volvé a tus rutinas saludables Junto a Metabolicla Continúa en movimiento De acompañarlo con Metabolicla Todos los días Tu esfuerzo se nota Mira Metabolicla Ayuda a bloquear El transporte de grasas Hasta las células adiposas Y estimular su traslado A la célula muscular Para ser quemadas Durante el ejercicio físico ¿Querés cambiar tu cuerpo? Cambia tus hábitos Metabolicla te ayuda Muchas gracias Metabolicla Bueno, ahora sí estamos Con el doctor Marcelo Carta ¿Cómo estás Marcelo? Gracias por atendernos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Qué fue lo que pasó En diciembre? Porque nos enteramos Recién ahora Quiero hacer una aclaración Dijimos que la información De ese tema Las personas me hablaron Lo que pasa es que después Empecé a ver Que había distorsiones Entonces simplemente Contar la verdad Mía familiar Lo que quería aclarar Es que mi mujer Trabaja conmigo E incluso tiene una relación Casi de amistad Con Mercedes Porque las dos Rezan el rosario A veces juntas Se intercambian Virgen Entonces yo escuchaba Recién Que fue lo que me llevó A aceptar esta llamada A un abogado Que estaba con vos Hablando de los Antólogos acosadores Imagínate Estar acosando Con mi mujer Acá al lado Y está cambiándose La Virgen de Guadalupe Que sigue mi mujer Y no sé Que vivir Doctor no Yo lo que dije Que es un estudio De la Universidad de Michigan Que habla de las profesiones Más acosadoras Pero mi papá Era odontólogo No por supuesto Deja esto en el aire Y a mí realmente Que mis hijos Escuchen eso Mi mujer no me gusta Simplemente La verdad doctor Que nosotros Lo único que hicimos Fue repetir la información Que salió en otro lado Y se replicó En todos los medios Pero me gustaría conocer Ya que tenemos la oportunidad De hablar con usted Que fue lo que realmente pasó Y si todo esto Suscitó una denuncia policial O no Es verdad que suscitó No hay denuncia La denuncia la levanté Así que imagínate Que también eso Eso no es correcto El tema para mí Y para mí Para eso Es absolutamente cerrado Quería aclarar Simplemente eso Que no es algo Que ni que quiera hablar Es una cosa que pasó Lo entendemos Pero hubo golpes ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es cierto que se rompió Todo el consultorio? Eso es una exageración Pero si hubo una agresión Pero bueno Son temas que Pueden pasar Yo atiendo Mucha gente Famosa O importante A veces Aunque no son tan famosos Y una de las cosas Impulsar la causa Se le pregunta Se le pregunta si la quiere impulsar Y ese es el único momento Que se puede levantar la causa Me imagino que habrá pasado Algo de eso Claro Fue en el momento Por eso te digo Ya en ese momento Se charló el tema Y claro Se decidió dejarlo Sin efecto Pero para poder cerrar Para poder cerrar Todo este episodio ¿Fue una situación de celos? ¿Fue una situación de un malentendido? Sí Podemos decir un malentendido Pero digamos Te doy la pauta De que mi mujer Es más Está acá A la dos metros mío Y Parece que usted Le tiene más miedo A su mujer No bueno Si la mujer está ahí Es evidente En una clínica En tal hay gente O sea Imaginate Que no es fácil Porque también Esto que pasaba De los acosos Eran los viejos consultorios Que como que Estaba todo muy aislado Pero cuando hay asistente Gente que esteriliza Y eso Es realmente Casi imposible Que suceda Una situación de esas Pero Aclarado doctor Queda clarísimo Y le mandamos Que para mí Es un tema cerrado Que no lo quiero Hablar Ni siquiera Casi ni recordar Es como algo que pasó Y que Que incluso sigo teniendo Hoy por hoy Que está en Miami Una relación Una buena relación Porque también quería Proteger el nombre de Mercedes Que es una excelente persona Y que no No O sea Simplemente hablé Por esto que salió Que ya se Seguro Está buenísimo Que quede aclarado Le mandamos un beso doctor Y gracias por habernos Elegido para aclarar Todo este asunto Un beso grande A usted y a su mujer Bueno y le agradezco A Ginebra Estuve vestida de Ginebra En el día de hoy Un solcito de la nueva colección Y las remeritas estas Que las uso con todo Me encantan Esto es de Mechigaray Todo lo que tengo puesto De Bijou Y los zapatos Y los zapatos son cercanos Altísimos Y súper cómodos Como siempre Que me encantan Muchísimas gracias A Evelyn Por habernos acompañado En el día de hoy Un placer tenerte siempre Evelyn Al doctor Mauricio De Alessandro También Otro placer gigante Como siempre Y quiero hacer Alejandra, a Mía, a Valentina Y a Macarena Gracias por estar ahí Y por acompañarnos Mañana nos volvemos a ver Chau chau Chau